Hola como estas? Bienvenido una vez mas al canal Y en esta ocasión vamos a estar jugando un skyblock Un skyblock normal como siempre De una isla Y pues nada mas Vamos a comenzar quitando primero esta antorcha Y pues Esto nos dieron un pepino de mar La antorcha, cubo de agua Y una semilla y lava Bueno vamos a comenzar quitando esta maderita por aca Y Perdón Vamos a comenzar quitando esta maderita Osea todo el arbol Para si este arbol nos de un saplings Para si tener mas madera Porque si se nos cae Bueno si se nos puede caer algún saplings Pero necesitamos tan siquiera uno Porque si no recogemos ninguno pues Adios skyblock Y vamos a dejar para mientras La maderita por aca Y vamos a ver Voy a ir quitando con cuidado Estos brotecitos Para ver si me sale mas de una semilla Aquí no Aquí por favor No, no Y pues si Una semilla al final Vamos a guardar esta semilla Si ya tenemos dos Y vamos a comenzar quitando Esta de aqui Esto de aqui Por aca Este lo voy a dejar Para que se expanda un poquito Lo que es lo de la tierra Esto por aqui Esto por aca Y vamos a seguir quitando un poquito Más de esto De esto De la tierrita por aca Por aca Ya nos cae un saplings Ahi Ya lo vamos a ocupar Aqui Y aca Y por aca Ya tenemos dos saplings Ah no Uno Perdón Vamos a plantar este ya por aqui Vamos a dejar esto por aca Vamos a sacar los bloques de madera Que teníamos por aca Y nos vamos a hacer Todos los tablones Aqui nos vamos a hacer Una mesa de crafteo Nos vamos a hacer Ocho palitos Y nada mas Vamos a poner El bloque de aqui abajo De tierra Lo vamos a quitar Vamos a poner Aqui El Como se llama La mesa de crafteo Vamos a hacer Un pico de piedra Y vamos a hacer Tambien Nada mas Solo eso Y ya nos cayo Otro saplings Vamos a tener Mucho cuidado Porque si o si Lo necesitamos Esto por aca Por aca Y por aca Vamos a agarrar Estas dos cubetas Y aqui donde estamos Esto Vamos a hacer El generador De piedra Eh vaya Vamos a quitar Aqui Esto de agua No perdon Este bloque Y este otro bloque Por aqui Y aqui vamos a hacer Que esto vaya a caer Y vamos a dejar Esto de aqui Y este De bloquecito Por aca Vamos a Quitarlo Y aqui Vamos a poner Este por aca Y este mismo Que nos dieron Aqui Vamos a presionar Shift Y vamos a poner Por aca Vamos a quitar Luego Esto de aqui Y creeria yo Que por Aca Si Ahi Vamos a quitar Vamos a poner La cubeta de agua La cubeta de lava Y vamos a guardar Estas dos cubetas Para Porque luego La vamos a ocupar Esto y esto Aqui Y Aqui Ya se expandio Un poquito Mas Vamos A comenzar A quitar Este Pedazo De aqui De tierra Si lo puedo agarrar Y ya tenemos Nuestro generador De coverstone Si todo ha salido bien Ya estamos de noche Y pues aun no nos ha caido Ni un Zap Aparte De ese Zap Que teniamos No nos cayo A un Otro Y aqui Ya Uy 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 Cuidado Cuidado Y no No se nos ha caido Lo bueno Que no se nos ha caido Ni un bloque De tierra Y vamos A poner Con cuidado Acá Y ya Estamos Más seguros Más que seguros Y comenzó a llover No importa Pues fíjense Que aqui En minecraft bedrock Porque Se me había olvidado Decirles Que estoy haciendo Este skyblock En minecraft bedrock Lleve demasiado En minecraft bedrock No se Si es solo En la version Que yo tengo Porque estoy jugando La 1.17 Y A ver Como me va En este skyblock Pues Yo lo que espero Que este skyblock Lo voy a hacer En 5 videos Si no me equivoco Osea 5 partos No me lo quiero extender mas O bueno Si se extiende un poquito mas Ni modo Espero pasarme minecraft Si es que se puede Porque yo creo que si se puede Y Hay que ir sobreviviendo Y creo que me voy a poner Unos objetivos Perdón Ya lo pensare O si no Ustedes Díganme en los comentarios Los objetivos Que quieren que haga Y una cosita Si se fijaron Que al inicio del video Dije que me habían dado Esto Para que es el pepino de mar Esto si no lo se Oh ya tengo otro saplings Para que es el pepino de mar Sinceramente Yo no lo se Y voy a hacerme Hoy si una asada De piedra Ya que tengo Este Aquí Esto Para tener un poquito mas De comida Y ya tengo comida Hablando de comida Pues nos cayó Aquí nuestro querisimo amigo La manzana Y aun Bueno Lo voy a guardar Y aquí Quiero ver Vamos a poner Pam Aquí También Vamos a poner ahí Vamos a poner Uno y dos Doce mil Vaya Vamos bien Por el momento Hay que seguir Minando Y voy a hacer Una cosa Ya que estoy aquí Vamos a quitar Este bloque De piedra Que hay aquí Y aquí Con cuidado Vamos a poner Un Bueno Saben que Saben que olviden Olvidenlo Vamos a subir Un momento Ya que Vamos a guardar Esto Así Vamos Ahora si A bajar Y vamos Aquí En este bloque De Como se llama En este bloque De De bedrock Que no se porque hay bedrock Vamos a tener Esta pequeña base Y vamos a subir Hoy si Vamos a poder Seguir subiendo Y vamos a seguir Minando un poquito mas El bloque de piedra Y vamos a Expandir La Lo que si Viene siendo Nuestra isla Solo Algo mal Ustedes me pueden decir En los comentarios Que hice mal O que Que pude hacer Con el pepino De marca Aún no lo se Y Como me puedo Administrar un poquito mejor Vamos a hacernos Hoy si El Pico Y me voy a hacer Una Slap Ya que estamos Toda la Que tengo Bueno Hoy no me Quiero Y aquí Voy a bajar Por acá Tener mucho cuidado Y Voy a bajar Aquí Y ya estoy En esta zona Para estar Un poquito No No Uff No 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 Ya me iba a caer Ya se iba a terminar Todo Bueno no se iba a terminar Porque no estoy en ningún mundo hardcore Pero Si vamos a perder Pues Un poquito de avance Hoy si estoy subiendo Vamos a ver Uff Ya estamos acá Y era lo que les decía Eh Bueno Ahí acabé de ver Que ocupe esto Lo de Minecraft Pedro Que se puede poner un bloque adelante Y Eso es algo que no voy a tratar de hacer Porque siento que va a ser Una ventaja Demasiado para mi Que no me gustaría Estarla ocupando Pero Como que se vieron aquí Si lo ocupé Lo siento Pero igual Hay que seguir Ya me hice aquí Una pequeña Partecita abajo Y ya puedo Creo que voy a seguir Quitando Un poquito más Y aquí El último 15 Vamos A poner aquí Vamos a hacernos Todas las Las 30 slats Que pueda hacer Y no me importa Ahorita nada Vamos a guardar Esto Este pico Por si acaso Y Hay que seguir Ahora voy a bajar Hoy si no me puedo caer O siempre si Verdad Pero Igual No sería tanto Y voy A raíz Hoy si No puedo No pude aprovechar Aquí el bug Bueno No importa Vamos a poner Esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a quitar Esto por acá Y el punto Y el punto es Llegar A todos La parte De la isla Bueno Mi punto es ese Para que cuando quite Esos bloques de piedra Eso es algo que no voy a tratar de hacer Porque siento que va a ser Una ventaja Demasiado Tanto No me caiga Y tenga Esta Digamos que Profección Por si Plota Algo Que hay que seguir Y si vuelva yo Ver Bueno no Está Ah Ya me salí Bueno no importa Pero lo bueno Que se está haciendo de día Y Hoy si Primer día Y lo pasamos Que pasó Espero Que si 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 Uy No hay que tener demasiado cuidado Voy a agarrar La cubeta De lava Aquí mejor Hay que tener cuidado Entonces Sería Que Esto Vamos a ver Que bloque No puedo quitar Porque ahí está Mi cubeta De lava Es El bloque Que está Acá Acá El de ahí No puedo quitar Esto Si Lo puedo Saben que Estos Aún no Lo voy a quitar Esto Si Ya Creo que ahí Yo no tengo Mi Esa Posita Y hay que Seguir Quitando Estos Por ejemplo Estos de por acá Si los voy a ir Quitando Todo esto Si Esto Para Tener Solo un solo Nivel Aunque quede raro Pero igual Si no Luego pongo Este Pongo No se Me voy a inventar Algo Pero si Hay que tener Demasiado Cuidado Ahora podemos Ir quitando Los bloques De Tierra Que hay Aquí alrededor Ya lo podemos Quitar Ya estamos Seguros Y aquí Ya puedo Dejar otra vez La cubeta Todo esto Por acá Y ya puedo Hacer un poquito Más de slabs Voy a hacer Aquí unas Cuantas Y voy A ir poniendo Slabs Aquí 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 Y Quiero Ver Vaya Por ahorita Así lo voy a dejar Aquí voy a plantar El saplings Era lo que quería decir Y aquí voy a poner Un poquito más De tierra Aquí va a haber Uno Acaba de crecer Este Por fin Ya tenemos Más madera Hoy si Ya Puedo Bueno Como ya les dije Van a ser Varios capítulos Y en este primer capítulo Quería cumplir Tan siquiera Unas cosas Que por ejemplo Una era expandir Mi isla Dos El generador De cobblestone Tres Poner Una parte segura En la parte De aquí abajito De mi isla Aunque no es del todo Pero si ya es algo Y pues Cuatro Sería No sé si aún Hacerme la casa Pero ya Eso lo que hicimos Acá Ya me ayuda Demasiado Sinceramente Ya con tener Estos bloques De madera Y que crezca Este árbol Me ayuda Demasiado Y a volver A esperar Que nos dé Un sapling Y aquí Vamos a guardar Ahorita La madera La tierra El La cobblestone Y aquí Quizás lo vamos a tapar Porque es que Ahí está el cultivo Y aquí ya me siento Un poquito más confiado Puedo salir de esta parte Quité el cultivo No No lo quité Bueno No importa Vamos a tener Un poquito De cuidado Para la próxima Y aquí vamos A seguir Poniendo un poquito Más De losas De los que nos dio Ni modo Si la regalamos Más que ya lleva Creciendo Vamos a guardar Entonces Estos de adoquín Vamos a poner La última losa Por acá Y vamos a esperar A que nos dé Un sapling Este Arbolito Por acá Listo O sea No listo Me refiero a listo Que con esto Ya puedo hacer Un poquito más De Estos Losas Y poner Un poquito Ya más De protección Acá Esto Luego lo quitamos Aquí voy a Poner Un poquito más De losa Sinceramente En este lado Por si cae un sapling Lo agarro Fácilmente Vamos a hacernos El resto Del oso Que serían Treinta Y poder Ponerlo Por acá Ya que Aquí Va Aquí es donde Plantamos Este árbol Y si cae Algo Pues Nos cae Ahí Y ahí Vieron Que Un bloquito Entero No le importa Y a seguir Así Tiene que Caernos Uno Este Una manzana Solo una manzana Nos dio No Hay que tener Mucho cuidado Vamos A hacernos Aquí Estos Todos Estos Tablones De madera Y Vamos A ponerlos Por acá Ya tenemos Madera Y hay que Seguir Minando Un poquito Y se nos Acaba de terminar El pico De Piedra Que sería El segundo Pero igual Vamos a quitarlo Y nos dio Una semilla Más Y vamos a sacar La asada Y vamos a poder Sembrar Un poquito Más De Tierra Voy a tener Cuidado Sinceramente Porque no Quisiera Que todo esto Se desapareciera Y el primer De trigo Por ahí Y voy A empezar A hacer Una pequeña Casita Si está bien En mi casa Que va a comer Un poquito De la casita Y vamos A poner Este bloquecito Por acá Y ni modo El piso Va a ser así A no ser Que lo vaya Intercalando Con un poquito De madera Y ya no le queda Nada Al pico Ahí está Bueno pues Se hizo De día Y Me voy a hacer El último Con este último Un pico De piedra Nada más Y así Vamos a Concluir Este primer Capítulo Con Esto Lo que llevamos De nuestro Sky Chau Chau Chau